Y hoy nos colamos en el ensayo general. En el Teatro Amaya nos ofrecen un viaje por obras maestras de la ópera y de la zarzuela. Vamos con ese dilanto. Débora. Ensayo general, esta delicia la tenemos en el Teatro Amaya. Mañana levantan telón ópera y zarzuela, Dreams, una grandeza que es la fusión de la zarzuela con la ópera y donde el gran Álvaro Sánchez Heredia, un honor estar con usted, maestro, de verdad. Usted dirige esta maravilla. Pues muchas gracias, sí. Ópera y zarzuela, Dreams, es algo nuevo, algo que va a entusiasmar a mucha gente porque es la fusión del cine y del teatro, como están viendo. Fantástico, ¿eh? Yo no había visto realmente esto en otras ocasiones con este poderío. Bueno, es que no lo puedes haber visto porque no existe ningún país del mundo. Es la primera vez que se produce algo así. Bueno, 20 áreas vamos a estar disfrutando en este escenario hasta el 8 de septiembre, ¿no? Hasta el 8 de septiembre, en el Teatro Amaya, aquí en Madrid. Bueno, maestro, ¿le voy a dejar que siga dirigiendo? Sí. Y yo continúo porque me está esperando, creo, que hay, bueno, un director de baile maravilloso, coreógrafo, Poti Castillo. Gusto saludarte. Voy a interrumpir. ¡Vamos ahí! Oye, esto es un ensayo general. Y yo hablando alto. No, que es que mañana estrenamos y esto ya está... ¡Debora! Es una barbaridad como estamos diciendo. Antes de nada, enhorabuena, porque en Telemadrid hay un programa que os habéis llevado un reconocimiento. Bueno, pues Sabor a Madrid, sabéis que se emite sábados y domingos en Telemadrid a las 12 y media del mediodía y nos ha premiado el festival más importante de la televisión de este país, que es el Festival de Vitoria. Así que estamos felices todos. Enhorabuena, ya nos centramos porque tú eres el coreógrafo de esta maravilla y que has estado ahí dándole forma, ¿no? Pues bueno, la verdad que estamos aquí muy implicados en todo lo que hacemos y tenemos bailarines, bueno, yo acompaño a hacer la dirección artística, ¿eh? Y la verdad que es un, bueno, pues un montaje muy grande con bailarines, con cantantes y estamos... Sí, un momentito porque, Francine, me habías hablado y me había olvidado de ti, Francine. Nada, no, 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 que tenías también tú que... Venid conmigo. Tú ya sabes que yo te digo, Débora, pero tú cuando puedas, das paso, cuando puedas, que es más importante que leer, más cómodo se merece. Una cosa que quería saber, porque, a ver, Poti es un hombre que sabe de todo, es un artista muy completo y yo lo que quería preguntarle es, ¿qué le ha pasado a la zarzuela de bueno para que de hace, pues a lo mejor 20 años, que se consideraba como algo antiguo, pues haya revivido y renacido con esta fortaleza? A ver, Francine, no me estás viendo porque el espectáculo está en el escenario, pero ahora mismo Poti me ha agarrado por aquí, estamos bailando y creo que te he llegado a escuchar qué le ha pasado a la zarzuela para esa grandeza que está viviendo ahora mismo. Pero bueno, esto, porque resulta que el maestro Don Álvaro Saiz de Heredia se ha inventado algo absolutamente espectacular y ha unido el teatro y el cine, se lo ha inventado el maestro y eso es magia, magia lo que ha invitado este señor. Y que la cultura de toda la vida tiene, y que la cultura de toda la vida sigue teniendo su peso, la zarzuela forma parte de nuestra cultura, esto mañana, todo con el escenario, mañana, ópera y zarzuela dreams, levanta el telón, el teatro amaya, hasta el 8 de septiembre. Pues sí, hasta el 8 de septiembre, vamos a escuchar un pelín. Que pinta más buena. Bueno, muy buena pinta.